¿En el consultorio del doctor Larrañaga? Sí, señorita, quiero hacer una cita. Sí, por supuesto. A ver, déjeme anotar. Mi nombre es Brenda Montero de Castañeda. Perfecto. Entonces a las 4 y 30. Muy amable. 4 y 30. Brenda, ya basta. Has llamado a todos los ginecólogos de México. Y voy a llamar a los del mundo entero si es necesario. Brenda, reacciona. ¿No te das cuenta que te estás comportando como una loca? Eres muy hábil para lograr que algunas personas hagan lo que a ti se te da la gana. Pero no siempre vas a poder hacer tu voluntad. Ahora quieres tener un hijo a como dé lugar. Pero no puedes luchar contra la naturaleza, Brenda. Tienes matriz infantil. Acéptalo. No vas a poder ser mamá. Y divórstate de Fernando. Él no te quiere, entiéndelo. No te quiere. Bueno, ¿y a ti quién te quiere? ¿Te has preguntado por qué tienes la enorme, imperiosa necesidad de acostarte siempre con hombres diferentes? Porque ninguno te ama de verdad. Ninguno te ha amado. ¿Cuántos van en tu lista? ¿Cincuenta? ¿Cien? ¿Mil? ¿O ya perdiste la cuenta, eh? Tú no puedes hablar de amor si lo único que sabes es tener sexo, sexo, sexo. Como si fueras una... ¡Mil! Gracias por ver el video.